Yo, el último de todos tus amores Yo, el loco aquel que nunca te olvidó Hoy, te mando estas veinticinco flores Recibelas, mujer, no digas no Y pones agua fresca en un jarrón Llévalo al muro junto a tu cama Si un día sientes frío en tu corazón Recuerda, mujer, que alguien te ama Y pones agua fresca en un jarrón Más por lo que quieras, sé discreta Si alguien te pregunta de quién son Tú sabrás si escondes mi tarjeta Buena amiga, no has cambiado nada Aún sigues con esa mirada Que me hace suspirar Y con esa sonrisa en la boca Que a quererte otra vez me provoca Y no tengo que aceptar Nuestro haber Tiene cosas que yo quisiera repetir Más hay que ver Que hoy las rosas Traen espinas que te van a hacer sufrir Oh, no Buena amiga, mejor adiós Oh, no, no, no Buena amiga, mejor adiós Amorcito mío Amorcito mío Si no te presumo Ni te grito al viento Es por no hacerte mal Te puedo gritar Te puedo gritar Te amo callado Por verte a mi lado Yo puedo esperar Un día o dos meses Un año o un siglo Que al fin yo he de amarte Una eternidad La primera vez que disfruté De tu sonrisa Loco enamorado El corazón Lateó de prisa Tiene más belleza Tu mirar Que la campiña Pero en tus adentros Se quedó Tu alma de niña Alma de niña Yo te amé Te amé Alma de niña Caprichosa Alma de niña Cuerpo de diosa Tanta belleza Te hizo ser Tan vanidosa Alma de niña Alma de niña Alma de niña Cuerpo de diosa Lo que yo busco En el amor Es otra cosa Le dije que estoy enamorado De su alma, de sus ojos, de su boca Me dijo que me quiere Me dijo que me quiere como amigos Así que esa amistad es lo que me toca Me dije que yo podía esperarla ¿Por qué? Porque la quiero lo indecible Me dijo que no perdiera el tiempo Me dijo que no perdiera el tiempo Que ella también tiene un imposible Amigos nada más Amigos solamente Porque sueña otros besos Porque ama a otra gente Amigos nada más Amigos solamente Porque así es el destino Le soy indiferente Nada mal Te烏 Gracias.